Marilyn fue el máximo símbolo sexual de su época. Una rubia 100% americana de un atractivo extravagante y exagerado. En su vida personal era frágil e insegura, por eso buscaba la seguridad en las relaciones carnales. Su vida íntima pasó de productores de Hollywood a un desdichado presidente de los Estados Unidos. Su nombre real era Norma Jean Mortensen y era la hija de Gladys Pearl Monroe Baker Mortensen. Una montajista de películas de Hollywood, muy laboriosa pero emocionalmente inestable. Y de su segundo marido, Martin Edward Mortensen. ¿Por qué él se apellidaba Mortensen y Marilyn se apellidaba Mortensen? No tengo ninguna idea. Él era de origen noruego y de una ocupación incierta que se fue a comprar cigarrillos poco después de que ella naciera. Papá, ¿tú me miras? Norma Jean tuvo una infancia pobre y llena de privaciones en la época de la Gran Depresión. Tuvo que vivir con una familia adoptiva hasta los 7 años, antes de reencontrarse con su madre. Juntas vivieron en una casa alquilada junto a una familia de apellido Atkinson. Eso duró poco porque Gladys tuvo que ser encerrada en un manicomio por una esquizofrenia paranoica. Norma Jean pasó los siguientes 3 años en un orfanato y en otros hogares adoptivos. Grace Goddard, la mejor amiga de su madre, se hizo cargo de ella desde los 11 años hasta que se casó a los 16. Acá es donde la historia ya se pone oscura. Y sí, ya sé, recién arrancamos. Marilyn dijo más adelante que un inquilino de una casa había abusado de ella cuando tenía 8 años. Algunos historiadores creen que se refería a George Atkinson, con quien habían compartido la casa junto a su madre Gladys. También fue abusada por Erwin Doc Goddard, el esposo de Grace, hecho que llevó a que Marilyn tuviera que ir a vivir con unos parientes suyos. Allí también podría haber sido víctima de uno de sus primos. Summer's going great, just bent. Aunque no lo crean, la terrible infancia que tuvo que vivir la llevó directo a su gran pasión, actuar. Marilyn dijo al respecto. No me gustaba el mundo que me rodeaba porque era bastante sombrío. Cuando supe que esto era actuar, dije que eso es lo que quiero hacer. Algunas de mis familias de acogida solían enviarme al cine para sacarme de casa y allí me sentaba todo el día y hasta bien entraba la noche. Arriba, en primera fila, allí con la pantalla tan grande, una niña pequeña, completamente sola y me encantaba. Se refugió en un mundo imaginario, donde su padre bien podría haber sido alguien como Clark Gable. Parece que también tenía un sueño recurrente en el que se desnudaba en una iglesia y escandilaba a los fieles que admiraban en silencio su desnudo esplendor. Para evitar volver al orfanato por una cuestión legal de la familia Goddard, Marilyn se casó con su vecino de 21 años, James Dougherty. La chica dejó la secundaria y se convirtió en ama de casa, algo que no tardó en lamentar. Consideró que ella y James no tenían nada en común y solía morirse del aburrimiento. En contradicción con las historias espeluznantes que ella contaría más tarde, que como ya comenté había sido aburrido e incluso embarazada por uno de sus padres adoptivos, Dougherty declaró que su Norma Jean era virgen. En cualquier caso, Norma Jean tuvo un respiro cuando Dougherty fue enviado al Pacífico en 1944. Ella entró a trabajar en una fábrica de municiones y allí fue descubierta por el fotógrafo David Conover, que había sido enviado por el capitán Ronald Reagan para subir la moral de las tropas con fotos de las trabajadoras. Si bien no se usaron ninguna de sus fotos, Norma Jean renunció en 1945 y se fue a modelar para Conover y sus amigos. Lo hizo también desafiando a su esposo que seguía en el extranjero. A la chica le gustaba posar y la cámara, que era su único y verdadero amante, según dicen algunos, revelaba a una hermosa joven deseosa de gustar y de llamar la atención. Era voluptuosa, pero vulnerable, en una mezcla de tentación e inocencia. Obsesionada por el sueño del estrellato, se divorció de su marido, se convirtió en una modelo popular y en 1946 se presentó en la 20th Century Fox. Reveló poseer un considerable impacto carnal en una prueba de cámara y, sobre esta base, los estudios firmaron un contrato con ella. Le decoloraron el color rubio apagado de su cabello y le pusieron el nombre de Marilyn Monroe, en honor a la estrella de Broadway Marilyn Miller y a su madre Gladys Monroe. Se afirma unánimemente que Marilyn Monroe derramaba a su alrededor una acusada carga sexual. Pensaba constantemente en el sexo, considerando mantener relaciones íntimas con todos los hombres que conocía. Aunque ella se calificaba de aficionada a la promiscuidad selectiva y se sometía únicamente a los hombres que le gustaban, a los que exigía, sobre todo, que fueran amables. Solía inclinarse por los hombres más mayores y por las afectuosas figuras paternales. Según la propia Marilyn, el Hollywood de finales de los años 40 era un burdel abarrotado y a ella le hacía falta bastante ayuda para dejar de ser una de las rubias de tercera fila de la Fox. Su primer protector fue el veterano productor Joe Shank, que entonces tenía casi 70 años. Shank agasajaba e invitaba a cenar al aspirante a estrella de cine y la llevaba regularmente a su casa y a su despacho, donde le acariciaba los pechos y le hablaba de los viejos tiempos, mientras ella le practicaba una felación. Shank presentó a Marilyn a Harry Conn, el tirano de Columbia Pictures, pero fue despedida tras el rodaje de su primera película. Parece que la rubia rechazó las autoritarias exigencias sexuales de Conn. El actor Milton Berle, que alcanzó el éxito allí donde Conn fracasó, hizo esta declaración. Marilyn no deseaba complacerme porque yo podía ayudarla, sino porque yo le gustaba. Por aquel entonces, Marilyn también estaba enamorada de Fred Cargill, su profesor de vocalización, el cual disfrutaba de sus favores sexuales, pero no correspondía a sus sentimientos. Y lo importante que es la responsabilidad afectiva. Una visión íntima de la sexualidad de Marilyn en aquella época es la que proporciona Anton Lavi. Su acompañante de 18 años que actuó con ella en un local de striptease, en el que la actriz de 22 años trabajó brevemente tras ser despedida de la Fox. Lavi, que se pasó dos semanas acostándose con Marilyn en moteles, o cuando no tenían dinero en el coche de la actriz, la describe como una mujer sexualmente pasiva. Una coqueta que aceptaba la admiración de los hombres, pero no sus atenciones más urgentes. Los biógrafos de Marilyn tienden a estar de acuerdo con este punto de vista. Fred Giles escribió que ella solía estar demasiado concentrada en otra cosa como para responder a los hombres. Mientras que Norman Mailer llegó a la conclusión de que la actriz resultaba agradable en la cama, pero era receptiva más que innovadora. Y Marilyn seguía mostrándose increíblemente insegura. No sé si lo hago bien, murmuró luego de haberse acostado con Marlon Brando. O bien se metía desnuda en la cama y pedía que no hicieran nada más que abrazarla. Paréntesis, un afectuoso amigo que la abrazó bastante fue Bob Slatzer, un escritor que afirmó haber estado brevemente casado con Marilyn en México hasta que ella cambió de idea. Sin embargo, con casi todos los hombres, las relaciones sexuales resultaban fáciles y tranquilizadoras. Ella dijo, Ellos estaban llenos de confianza y yo no tenía ninguna en absoluto. Razón por la cual me hacían sentir mejor. El sucesor de Schenck en el rol de protector de Marilyn, o como diríamos ahora, su nuevo sugar daddy, fue Johnny Hyde, un destacado agente de Hollywood. Hyde era bajo, iba muy bien afeitado, y a sus 53 años vivía con una grave dolencia cardíaca. Se enamoró de Marilyn y quiso casarse con ella, pero la chica lo rechazó. Él le proporcionó seguridad y un nuevo guardarropa, además de pagarle sus operaciones de cirugía estética en la nariz y en la barbilla. Pero, sobre todo, Hyde utilizó su influencia para conseguirle sus mejores primeros papeles. En las comedias, La jungla de asfalto, no confundir con La jungla de cristal, y Eva al desnudo, ambas de 1950. Marilyn no disfrutaba acostándose con Hyde, pero fingía su orgasmo para no ofenderlo. Cuando firmó su primer contrato importante, se dice que Marilyn exclamó, Y voy a ser metafórico para no sonar muy vulgar. Este es el último órgano fálico masculino que conocerán mis labios en pos de un objetivo concreto. En realidad, ella estaba apuntando más alto. Bromeando con su antigua amiga Jelly Winters, Marilyn hizo una lista de los hombres con los que le gustaría acostarse. Y qué lista debe haber sido ella, eh. Entre ellos, figuraba uno con quien Marilyn se casaría más tarde, el de otro a quien efectivamente seduciría, y el de Albert Einstein. Jelly Winters dice haber encontrado una fotografía del científico dedicada a Marilyn, y en la que podía leerse, con respeto, amor y gratitud. Joe DiMaggio fue el primer héroe y amante real en la vida de Marilyn. Uno de los astros del béisbol más grande de todos los tiempos. Se acababa de retirar a los 37 años, y estaba en la plenitud de su fortaleza física, siendo un adecuado complemento a la bomba rubia, que se iba a convertir en superestrella de cine. Con las películas, Los caballeros las prefieren rubias, y Cómo casarse con un millonario, ambas de 1953. Y eso sumado a la revelación de un calendario para el que posó desnuda cuando no tenía ni un centavo, y que terminó favoreciendo su carrera. Por desgracia para ella, y para todos. Luego de casarse con DiMaggio en 1954, el jugador determinó que no quería una estrella de cine como esposa, y le prohibió actuar. Era un tipo fuerte, silencioso, orgulloso, dominante, y anticuado. Al que le molestaba bastante, el hecho de que su mujer exhibiera sus encantos sexuales en público. También aborrecía a la profesora teatral y mentora de Marilyn, Natasha Lightes, la cual se vengó de él diciendo que Marilyn se llevaba mejor con las mujeres. En un desesperado intento para salvar su matrimonio, DiMaggio conspiró con su amigo Frank Sinatra para sorprender a Marilyn con la otra mujer, y así obligarla a que no pidiera el divorcio. Sin embargo, la afirmación de la profesora nunca se pudo comprobar porque DiMaggio y Sinatra entraron en el departamento equivocado. Queriendo terminar con el estereotipo de rubia seductora que le habían puesto los estudios, Marilyn abandonó Hollywood y se mudó a la costa este, donde creyó encontrar a un hombre que le interesaba algo más que su cuerpo. Fue el dramaturgo Arthur Miller, a quien había conocido en 1950. Era tan respetado en los círculos intelectuales radicales como DiMaggio lo era en el béisbol. Se casaron en 1956. Su empleada, Lena Pepitone, describió la rutina de Marilyn en Nueva York entre clases de interpretación y consultas con un psiquiatra. Mientras Miller trabajaba en su estudio, la actriz se quedaba acostada sola en su habitación, bebiendo champán, hablando largas horas por teléfono, escuchando discos de Frankie, o admirando su imagen desnuda en los espejos. También se arreglaba en el baño, frente a una fotografía de cuerpo entero de Joe DiMaggio. Libre de inhibiciones, Marilyn no tenía ningún problema con eructar o liberar gases. Mejor afuera que adentro, siempre lo he dicho. Parece que raras veces se bañaba, pero se tomaba la molestia de decolorarse el vello del pubis, cosa que le provocó infecciones. Dijo que quería sentirse rubia por todas partes. Tampoco utilizaba ropa interior. Comía en la cama y se limpiaba las manos en las sábanas. Eso es desgustante. Que había que cambiar con bastante frecuencia, sobre todo cuando tenía la regla. Al principio, la pareja Miller-Monroe demostró una obsesión física el uno por el otro. Tras una noche de amor, Marilyn no quiso que la criada cambiara las sábanas, diciendo, Quiero permanecer tendida aquí todo el día. Después, Marilyn tuvo dos abortos, a pesar de la operación correctora a la que se había sometido, y su depresión fue en aumento. Las películas que hizo después tuvieron bastantes problemas en los rodajes, y los gastos se dispararon para los productores, porque Marilyn llegaba siempre tarde o directamente nunca se presentaba. Era incapaz de conciliar el sueño, por lo que empezó a consumir barbitúricos, con los que se drogaba para alcanzar el olvido. Más de una vez, Miller tuvo que rescatarla de sobredosis accidentales. Después de colaborar en The Misfits de 1961, la pareja se divorció. Y fue algo profético, porque ese mismo día, John F. Kennedy se convirtió en presidente de los Estados Unidos. Antes de pasar a la última parte, les pido por favor que le den like al video si les está gustando, y que se suscriban al canal si les gusta el contenido que estoy haciendo, me ayudarían un montón. Muchas gracias. Cerca de cumplir 35 años sola y con mucho miedo a envejecer, Marilyn estaba desesperada para que le dieran seguridad. Se había lanzado una relación bastante pública con Ives Montand, su coprotagonista de la película Let's Make Love de 1960. El actor y cantante francés le causó una gran decepción, porque terminó aquella relación al no querer abandonar a su esposa, Simone Signoret. Marilyn había tenido la esperanza de que eso fuera más que una simple aventura. También tuvo encuentros en moteles de mala muerte con el periodista danés, Hans-Jörgen Lemberg, cuyas manos la hacían dormir, decía ella. Según su criada, Marilyn comenzó a frecuentar bares, se acostó con su apuesto chofer, y se hizo íntima amiga de su masajista, Ralph Roberts. Di Maggio pasaba algunas noches con ella de vez en cuando, si bien seguía sin gustarle su carrera. Otro viejo amigo y amante ocasional fue Frank Sinatra, el amigo de Di Maggio, cuyas exigencias sexuales y cuyo dominio protector la excitaban y la complacían tanto, que llegó a pensar en casarse con él. Fue Sinatra quien la presentó a los Kennedy. Ella le llegó a decir a su amigo Bob Slatzer en 1962, ¿Me imaginas en el papel de primera dama? Marilyn mantenía reuniones secretas con el presidente en la casa que su cuñado, Peter Loford, tenía en la playa de Santa Mónica. También en el Beverly Hills Hotel de California, e incluso en el avión presidencial. Así que podemos contar a Marilyn y a JFK como miembros honorarios del Mile High Club. Y si no saben qué es eso, vayan a Google. Ella se compró una casa y volvió a Los Ángeles. Porque, como les dijo a sus amigos, es mejor que andar por ahí en habitaciones de hotel esperando la llegada del mismo Dios, Jack Kennedy. El comportamiento de Kennedy era muy democrático y muy penetrante, decía ella riéndose. A su masajista le había dicho que creía haberle mejorado la espalda al presidente. A JFK le gustaba darle palmadas y estrujarla, contaba Marilyn. Pero se sentía turbado cuando le metía la mano debajo del vestido durante una cena y descubría que la chica no tenía ropa interior. Kennedy empezó a molestarse con sus continuos retrasos y por sus constantes llamadas telefónicas, temiendo que la cosa se hiciera pública. Marilyn se estaba volviendo demasiado difícil de manejar aquel día de mayo en que se celebró una fiesta en el Madison Square Garden para recaudar fondos por los 45 años de JFK. Marilyn se llevó todos los aplausos cuando cantó Feliz cumpleaños, señor presidente. Feliz cumpleaños En junio, para amortiguar el golpe del rechazo, John se la cedió a su hermano Robert. Bobby, como le decían, consumó la relación con Marilyn adentro de un coche frente a la residencia de Lawford y ella volvió a soñar con el matrimonio. Al comprobar que sus esperanzas caían otra vez en saco roto y que RFK había cambiado su número de teléfono para ghostearla, Marilyn dijo que iba a convocar una rueda de prensa para ventilar todo y armar un escándalo internacional. Suicidio o asesinato. El estado de ánimo de Marilyn durante aquel último verano de 1962 pasaba con mucha facilidad de la alegría a la desesperación, que aliviaba con píldoras y sesiones psiquiátricas diarias. La habían echado de su última película por no ir a trabajar y se mostraba abatida por su incapacidad para retener a un hombre o también para satisfacer todas las necesidades de alguien, como le escribió en la carta a Di Maggio que nunca envió. Su vida había sido tan desordenada y había tenido tantos intentos de suicidio que el mundo se sobresaltó, pero no se sorprendió cuando la encontraron muerta en la madrugada de un domingo. Había sido una sobredosis. ¿Accidental? Ahí tienen la teoría conspirativa. Su médico personal, Engelberg, que certificó su muerte, declaró que no cabía en dudas que la actriz se había quitado la vida. Irónicamente, la diosa del amor murió por falta de amor. Les agradezco un montón a aquellos que les ha gustado el video y les está gustando esta serie de videos. Y también les agradezco un montón a todos los que no les gustó el video pero se quedaron hasta el final para verlo todo. También les agradezco mucho a la gente que está suscrita al canal, así como también les agradezco a todos esos fieles que me ven pero no se suscriben. Y también les agradezco muchísimo a los dos miembros del canal que nos acompañan desde hace uno y dos meses. Los invito a seguir el canal en nuestras redes sociales así se enteran directamente cuando subo un video. Y también los invito a acompañarnos en nuestra meta para llegar a los 10.000 suscriptores. Estamos en la mitad así que con un poco de suerte dentro de menos tiempo llegamos a ese número. Les recomiendo el último video de la serie en el que hablamos de la vida íntima de James Dean y nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Corte!